Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agustina, soy de Argentina, y hoy estoy en el mercado central de Kuala Lumpur. Este mercado es del año 1888, pero el edificio, el edificio, es del año 1937. Vamos a ver qué hay en el mercado. En el mercado central de Kuala Lumpur hay joyería, hay joyas, hay aros, hay pulseras y hay collares. En el mercado central de Kuala Lumpur hay joyas. En el mercado central de Kuala Lumpur hay bolsas, hay bolsas y también hay imanes, imanes magnéticos para la heladera. En el mercado central de Kuala Lumpur hay souvenirs como bolsas y como imanes. En el mercado central de Kuala Lumpur hay sandalias, hay muchas sandalias para los pies. En el mercado central de Kuala Lumpur hay muchas sandalias. En el mercado central de Kuala Lumpur hay perfumes, hay muchos perfumes. En el mercado central de Kuala Lumpur hay chocolate, chocolate gratis. ¿Pagar? 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 No, gratis. Voy a probar el chocolate. ¡Mmm! ¡Muy bueno! Tiene sal. Es chocolate con sal y cereales. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! En el mercado central de Kuala Lumpur hay piedras, hay pirámides, pirámides de piedra, hay obeliscos, obeliscos de piedra, hay muchas piedras. En el mercado central de Kuala Lumpur hay ropa, hay buzos. Hay polleras, hay camisas, hay pantalones y hay vestidos. Hay mucha ropa, mucha ropa en el mercado central de Kuala Lumpur. En el mercado hay cuadros. Cuadros para colgar, para poner en la pared. En la pared hay cuadros para poner, para colgar en la pared. En el mercado hay comida. A mí me gusta la comida. Así que vamos a ver qué comida hay. ¡Vamos! En el mercado hay comida asiática. Hay comida de Asia. Hay comida tailandesa de Tailandia. Hay comida india. Hay comida malaya de Malasia. Hay mucha comida asiática. Comida de Asia. Y lo más importante. En el mercado central de Kuala Lumpur hay aire acondicionado. Bueno chicos, este es el mercado central de Kuala Lumpur en Malasia. ¿Y en tu ciudad hay un mercado? Escribilo en los comentarios. Muchas, muchas, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chau chau! Y no os olvidéis de visitar la web de Dreaming Spanish. Podréis ver cuántas horas, cuánto tiempo de videos habéis visto en total. Podréis buscar videos de diferentes dialectos con español de España, español de México, de Colombia. Y podréis ver videos de los temas que más os interesen. ¡Gracias! ¡すごい, muchas gracias! luôn... ¡uli!